¿Qué es el Dr. Luis Martí Bormatí? Soy el director del área clínica de imagen médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y también el director del grupo de investigación biomédica en imagen, el GIVI 230. Me han pedido que les hable del pasado de la radiología y, bueno, el pasado no está tan lejos, apenas hace 60, 70 años, pero para muchos de nosotros 30 años o incluso 20, en el que la radiología era analógica. Las imágenes había que plasmarlas en placas radiográficas, que había que verlas en monitores y no teníamos capacidad de manipularlas ni analizarlas. La radiología además estaba compartimentalizada, no nos relacionábamos a gran escala con otras especialidades, trabajábamos en sitios relativamente aislados del flujo de pacientes y de los procesos hospitalarios y esa analogía y esa compartimentalización, pues fueron los que marcaron ese periodo. Personas que me parece enormemente importante desde ese periodo, pues quería mencionar a mi tío, José Bonmatí. Mi tío fue un referente para mí y para muchos radiólogos de esa radiología basada en la honestidad, basada en el arte, basada en la capacidad de extraer información de esas radiografías que era la base sobre las que pretendíamos influir en el manejo y bienestar de los pacientes. Bueno, pues extraer esa información, volcarla en unos informes escritos a mano que se mandaban luego junto con las exploraciones a los clínicos peticionarios. Bueno, pues era una radiología de nuevo, analógica, compartimentalizada, basada en el arte, con profesionales que dieron su vida para que nuestra profesión tuviera el presente que les voy a contar ahora. El presente de la radiología es más fácil de compartir con todos vosotros. La radiología hoy en día es digital. Eso nos permite visualizar las exploraciones en los monitores. Además, se ha expandido en el número de modalidades que manejamos. Ya no está tan basada en la radiografía simple, aunque sigue siendo esa exploración la que más se realizan los servicios. Pero se ha promovido el uso de la muy alta resolución en ecografía, la elastografía, los contrastes, el TAC, los TAC con multidetectores, la resonancia magnética digital. Además de digital, es comunicativa. Ahora, la capacidad que tenemos de distribuir esa información con el resto de clínicos, de participar en los comités donde podemos en las pantallas y en los monitores evaluar el efecto de los tratamientos, pues ha hecho que el peso de la radiología sea mucho mayor en los hospitales y que la información que generamos se considere como uno de los elementos básicos en el manejo del paciente. Esta radiología también está integrada. No entendemos al radiólogo que hace solo ecografías o solo enemas opacos, como sucedía antiguamente en el pasado. Ahora los radiólogos manejamos grandes áreas de conocimiento, grandes espacios clínicos. Hay radiólogos que principalmente hacen abdomen o neuroradiología o cabeza y cuello, o radiología pediátrica. Como personas o entidades de relevancia, en el presente quería mencionar el triángulo radiológico. Ya no solo es una persona, ya es una entidad, una reunión, una colaboración entre profesionales, industria y empresas, que es el éxito de la radiología actual. El futuro de la radiología ya no es solo de la radiología, es el futuro de la imagen médica. Y eso incluye a la medicina nuclear en este entorno integrado que empieza en el presente y se extiende hacia este futuro. Es además un futuro de la medicina de precisión, de la imagen computacional, de extraer información de todas las imágenes que realizamos a los pacientes para predecir o estimar qué es lo que les va a suceder. ¿Cómo se va a comportar la enfermedad en un paciente individual y no en una población que comparte un cáncer o una esclerosis múltiple? Bueno, pues esta individualización, esta personalización a través de la imagen médica computacional es sin duda el futuro hacia el que nos estamos moviendo, construyendo estas bases con la inteligencia artificial. Si tuviera que hacer referencias de a dónde debe la radiología, mirar cuáles deben de ser esos líderes del futuro, me vienen gente tan relevante en inteligencia artificial como, por ejemplo, Kai Fuli, que es chino, que ya reconoce que si no somos capaces de utilizar estas herramientas en beneficio de nuestra profesión, tendremos una brecha muy importante entre lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer para beneficio de los pacientes. Y en esta inteligencia artificial quiero también mencionar a mi amigo y compañero Ángel Alberí, que a la empresa Kivin, que han formado, porque están liderando esta imagen computacional con inteligencia artificial, con herramientas de aprendizaje profundo para beneficio de los pacientes y esa es la radiología disruptiva a la que nos estamos aproximando.